Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en Colonia en Sueños y tenemos este excelente terreno en venta. Cuenta con 120 metros cuadrados y está en una súper ubicación ya que está cerca de Luna Park y plazas comerciales. Si están interesados en este terreno en venta en Colonia en Sueños, contáctenos. Les voy a dejar aquí las redes sociales.